... ... Chicos, me gusta, me gusta. Hola, les estaba escuchando, ¿están componiendo? Sí, sí, ahí. ¿Pueden ayudar? Claro, claro. A ver. Dios me da calor. Dios me da calor. No, es que no estamos buscando algo como calor Pero Dios da calor Sí, es cierto, pero no es lo que estamos buscando Es otro rumbo de la canción Sí, es otra cosa Pero Amén Gracias, gracias por orar por mí y por mi necesidad Por la situación que ven aquí Vamos a orar por la necesidad ¿Tienen una petición? Ya terminamos, ya Pero si acabo de llegar, vamos a hacer Vamos a orar Ya terminamos Tranquilo Men Se ofendió Perdón Saben, yo le tengo un chico que te vamos a presentar con farolísima gente Ay, pero ustedes siempre me presentan a los más feos No, no, no Este es buena gente Sí, muy buena Hola, ¿cómo están? Oferio, Lorena Mucho gusto Hola ¿Cómo estás? Oye, yo te conozco, ¿no? Bueno, es que dicen que me parezco a Colos Amorado y otro por eso Ay, no creo Pero, él es más guapo yo creo que es Sí, ¿no? No, no, Oferio No te ofendas, Oferio Es que es muy sencillo Es que es muy sencillo Es muy sencillo La canción Que me llena de melodía No, 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 Oferio